Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofi y hago videos de anime Y el día de hoy vamos a estar reaccionando un día más, vamos a reaccionar a Solo Leveling Yo sé, este video no llegó tan lejos como ustedes creyeron, pero voy a tratar de ser más constante con Solo Leveling Pero pues, nada, la verdad es que son videos que son bastante largos para grabar para mí Porque duran cada uno como una hora y es una hora leyendo y pues, nada, y qué sé Pero si a ustedes les gusta, voy a tratar de seguir trayéndolos más constante Así que denle mucho, 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 mucho amor a estos videos Para saber que quieren que los siga subiendo, que siga grabando videitos de Solo Leveling Y yo prometo ser más constante, o al menos lo voy a intentar Así que pues, nada, ahora sí, sí, macháchara, recuerden que nos quedamos en el capítulo 40 Bueno, lo verifiqué y no, no nos toca el capítulo 40, nos toca el capítulo 39 el día de hoy Siente que nos está desfasando, lo estoy leyendo porque me parece que es el capítulo 40, pero no le haría ser el 39 Pero pues nada, ya saben, vamos a leer los 4 de siempre Así que pues, nada, ahora sí, sin más chachara, comencemos Pero pues, nada, ahora sí, vamos a comenzar con lo que nos toca el día de hoy Nos quedamos en el capítulo 39 y recordaré que se quedó súper bueno Porque había aparecido este tipo súper mamado y loco y súper fuerte Así que pues, nada, veamos Es que vean, vean lo que es esto Este panel como tal es demasiado gote, o sea, siento que el diseño de este villano Porque evidentemente es un villano, pues está muy, 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 muy chido Comandante rojo, sangre y gris Un hombre rojo oscuro Definitivamente es diferente de otros Un caballero que protege un trono vacío Oh, qué buen panel Capítulo 39 Ahí viene ¿Ve estos efectos especiales, muchachos? Los reflejos de Jingu Él cortó esos pilares como tofu Qué insanamente fuerte es este bastardo No puedo atravesarlo Literalmente por un pelo de rata calva La reducción de la velocidad de la armadura solo se aplica si tu fuerza está por debajo de 80 Este tipo definitivamente está por encima de 80 Su capacidad de destrucción está por encima de la mía Igual que la agilidad Su armadura puede bloquear mi armadura Eso significa que su defensa es grande ¿Hay alguna forma en la que lo derrote? Es más fuerte de lo que pensé No creo que pueda ganar sin un arma, pero Si no puedo atravesar la armadura No podré infringir daño de todos modos Esta es la única forma Esto podría ponerse aún peor ¿Mmm? ¡Zoom! Una tremenda espada Chuk, chuk Oigan, se está quitando todo, ¿no? Ojo Caballerosidad No No está tomándome en serio ¿Eh? 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 ¿Qué? Eh, eh, eh Oigan Pero es que literalmente Jengu no está teniendo tiempo Ni para darse cuenta De en qué momento lo está golpeando Literalmente Yo me cubrí de ese ataque Pero siento como Se hubiera perdido cerca de 500 de vida Si no tuviera una armadura Entonces No voy a salir vivo Si sigo recibiendo golpes directos Él es Insanamente fuerte Incluso sin una espada ¿Cómo podré? Incluso pelear decentemente Contra un monstruo como este Incluso si pierdo en fuerza Yo aún tengo velocidad Alarma La habilidad Sprintar Fue activada La velocidad de movimiento Aumentará un 30% Uno de mana Será consumido Cada segundo Y eso que ni siquiera Tiene la espada, eh Todo a puro puño ¡Oh! ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Oh! Alarma Tu vida está por debajo del 30% La habilidad Perseverancia Fue activada El daño recibido Se reducirá un 50% Si mi defensa aumenta Debido a mi habilidad pasiva Todavía tengo un chance No puedo rendirme ¿Mmm? ¡Nanay! 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 Oigan! ¿Lo hicieron? ¿Puré al pobre Jinwoo? Es que sí Jinwoo venía muy chetadísimo O sea, literalmente ya llevábamos varios capítulos en los que absolutamente nadie le podía tocar ni un cabello a Jinwoo Y ya como que llegamos a este capítulo y literalmente lo tienen hecho puré Se nota que el enemigo esta vez es de un nivel completamente diferente Pero pues nada, se está poniendo muy bueno, ¿eh? Vamos con el siguiente Capítulo 40 Es que tú ves esto y dices ya valió mami ¡Oh! ¡Oh! ¡Chum! ¡Gua! 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 Item, aguante de caballero Item clase B, tipo armadura Más 3 de reducción de daño físico Efecto adicional, previene lastimaduras Tu velocidad de movimiento decaerá si tu fuerza es menor de 80 Yo... Yo... ¡No! ¡No voy a perder! No voy a entregarles este ítem a nadie más Puedo regresar de nuevo mi daga robada Y traerla otra vez ¡Aaah! Fue un poco profundo Un poco más Activa Golpe vital 70 de mana Solo dagas Has aprendido a atacar eficientemente Ahora puedes causar daño crítico cuando ataques en áreas vitales Activa Vital Strike Es lo mismo Aquí sé ¡Vamos! Voy a empanir Pero... ¿Dónde hay una poronga? ¿Qué le está haciendo? Pero sí Está botando como algo Alarma Has derrotado al comandante rojo, sangre y gris ¡Ganamos! Alarma Has subido de nivel Has subido de nivel Oigan, no me esperaba que... O sea, sí nos tomó poquito esfuerzo Pero no esperábamos... No esperaba que ganáramos tan rápido ¿Sabes? O sea, pensé que nos iba a tomar más capítulos Pero parece que sí Igual no es de eso ¿Qué se le está chorreando fuera de la armadura? ¿Sabes? Es como un líquido medio extraño O no sé si es como humo Pero... ¿Sí? Yo... ¿Gané? Eso estuvo realmente cerca Capacidad, técnica, habilidades, experiencia No lo superaba en nada de eso Fue puramente suerte que lograra ganarle Si hubiera cometido un error Ya estaría muerto Si esto... Es fuerte Podría pelear de igual a igual Con un cazador de rango A Y no quedarme atrás ¿Eh? Ítems Has obtenido Casco de caballero rojo Toque dominante Bolsa de cuero Hearthstone Jejeje ¿Cuatro a la vez? ¿Esta recompensa está a otro nivel? Parece que valió completamente la pena Arriesgar mi vida aquí después de todo Ítem Bolsa de cuero Has sido abierta Has recibido un millón de oro O sea, mucho, mucho oro Esto... Esto... Acaba de darme tanto oro Como el que tengo justo ahora Jejeje Pensar que mi oro se duplicó en un instante Oro total Tres millones y tantos de oro Además, un ítem de clase S Ítem Casco de caballero rojo Ítem clase S Tipo armadura Más 15% de reducción de daño físico Más 20% de vitalidad Más 20% de fuerza Incluyendo la llave al castillo demoníaco ¿Esta no es la primera vez que tengo en mis manos Una pieza de equipamiento de rango S? Mis stats están en otro nivel también Incluso con la reducción de daño en 15% es asombroso Pero más 20% en vitalidad y en fuerza también Eso es increíble Fuerza 180 más 20% Vitalidad 87 más 20% Reducción de daño físico 46 más 15% Equipado Y además, una runa también Me pregunto qué habilidad contiene Y... Piedra runica Toque dominante Tipo runa Una habilidad que puede obtenerse al romper la runa Ítem Hearthstone Tipo consumible Un ítem exclusivo de la quest Si rompes la Hearthstone Tú instantáneamente dejarás la mazmorra Si el trabajo es de completar la quest Ha sido terminada La mazmorra será automáticamente destruida No puede almacenarse Ah, un Hearthstone Ah, ¿Por qué me dieron un Hearthstone? Esta es definitivamente la habitación del jefe Si la Hearthstone fue dropeada, tal vez la quest todavía no ha terminado Son los ítems Y pues nada, ese fue el segundo capitulillo Oigan muchachos Es que sí, se me hacía súper raro que para ser como que el jefe final se me hacía que no estaba como que tan OP ¿Saben? O sea, se me hacía que lo venció relativamente rápido No tan rápido, pero sí relativamente rápido para ser el jefe final Pero ahora que nos dicen de que él no es el jefe final, sino que hay alguien más Sí me espanta Porque es como O sea, si no es el jefe final Sí sufrimos bastante para terminar con él Entonces me asusta pensar ¿Qué cosa va a ser el jefe final? Como que no sé, no sé qué esperarme Solamente sé que Jingu va a sufrir mucho Va a estar difícil, así que pues nada Veamos el siguiente capítulo Capítulo 41 ¿Eh? La misión de cambio de tarea ha llegado Ya sabía eso No hay forma de que esto se termine Cuanto más tiempo lleve la tarea, más puntos ganarás Que te dejarán en una tarea de nivel más alto 0, 0, 0, 0, 0 ¿Puntos? ¿Cuanto más dure? Buena suerte Segundo, 1 2 Pero son un buen No puedo encargarme de estos tipos en mi actual condición Si ellos están al nivel de Igris Son los primeros enemigos que no podré derrotar Cada segundo me da más puntos Así que la posibilidad de obtener una clase oculta Sube cuanto más tiempo pase en el temporizador Beneficios para una quest de cambio de tarea Mi mana actual es de 390 Sigilo requiere 200 de mana en uso Yo sigo teniendo 190 de mana Para mantener el sigilo, 1 de mana será consumido cada segundo Eso significa que puedo obtener 3 minutos con sigilo Todavía sigo teniendo bastante HP y MP Debo tratar de aguantar el mayor tiempo posible El mago está usando la habilidad detección ¿Eh? ¿Él me detectó con mi sigilo? La habilidad set de sangre fue activada Buen panel Los stacks de los objetivos decaerán 50% por minuto El consumo de mana de set de sangre es de 100 Solo tengo un chance Tengo que aguantar todo lo que sea posible por lo que dure esta ventana Literalmente son infinitos De verdad Hay de nuevo Ellos vienen de los portales más rápido de lo que puedo tratar con ellos La habilidad pasiva fue activada Maldita sea Tengo que terminar esto rápido Usé mucho mana en sigilo A este punto no podré usar habilidad dentro de poco ¿Debería usar la Hearthstone? No estoy seguro de lo que ganaré al terminar la tarea Pero con mi nivel actual es muy difícil Si uso la Hearthstone ¿Significa que renunciaré a la quest? ¿El tiempo? ¿Solo han pasado 5 minutos? Ah, no hay forma No hay forma Tengo que irme Nooo Son un buen No, no puede terminar así Esta preciosa chance Porque antes estaba en lo más bajo de todo Anhelaba un lugar más alto Sé lo triste de ser débil más que nadie Ah, cuanto más rango E tiene que ser ayudado Ah, con el gremio es lo mismo Ellos envían personas que tienen potencial de guerra ¿Ese tipo? Feo Ese tipo no se esconde detrás de sus compañeros para mantenerse con vida Ah, pensar que alguien que ni siquiera es capaz de matar a un solo monstruo es llamado Cazador No No más Ojo Su sobrenombre es el Cazador Más Débil del Mundo ¿El Más Débil? ¿No el Más Fuerte? Así es como llamamos a los Cazadores de Rango S Más Fuerte Son... Es todo lo contrario Quiero decir Él es tan débil que se lastima en una mazmorra de Rango E ¿Tan débil? Sí Probablemente es más débil que todos nosotros ¿Así de débil? Eso significa que nuestra mazmorra es más débil desde que llegó Ah, ya veo Ey, él podría escucharnos Así que terminemos por ahora Song Has hecho cuanto pudiste ¿Qué tal algo de descanso? Jingo, por favor Por favor, descansa ahora ¿No es todo por tu culpa? Después de todo ¿Quién es el que se alejó del camino seguro? Y baila con la muerte en cada ocasión ¿No es una gran suerte que un Rango E como tú Pueda crecer tanto? ¿No es cierto? ¿Soon Jingu? Na, na Ay, es el mismo Pero en versión súper creepy, muchachos Oigan Se está poniendo Es que no me esperaba Es que ya no podemos decirle como un doble despertar Porque ya tuvo su doble despertar Pero de la nada como que se puso así más power Pero Pero luego salió una versión de él súper creepy Así todo muy psicológica la cuestión Pero pues nada Vayamos con el siguiente capitulillo, muchachos A ver qué onda Creo que el siguiente es el último capitulito Que tenemos ya hoy Pero pues nada O sea, está muy, 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 muy bueno Oigan, no sé ustedes Pero siento que estos capítulos se me han pasado así como que Súper volando Yo creo que si nos alcanza el tiempo podemos ver Que uno más Cinco, tal vez Siento que los capítulos se me han pasado muy rápido Pero pues vemos Vemos Dependiendo de cómo queda este Título 42 ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Te metiste en la situación en la que estás Frente a la muerte una vez más? Cazador de rango E, Jingwu Al final Eso es todo lo que eres Si no sabes cómo controlarte Tu coraje se convierte en miedo Cállate ¿Eh? ¿Eh? Au Oigan, literalmente se están madreando al Jingwu, ¿eh? ¿Eh? Tienes un largo camino por recorrer De ahora en adelante Tienes que matar a más personas Y sacrificar o abandonar a mucha gente Incluyendo amigos y familiares Tú serás el culpable de tu propia perdición ¿Qué? ¿Jingwu? Es lo mismo que en ese entonces ¿Pero qué pasó? Después de esos... No puedo recordarlo Direcciones de la quest Objetivo Flexiones Cero de cien Abdominales Cero de cien Sentadillas Cero de cien Correr Cero de diez kilómetros Peligro Fallar esta quest diaria Traerá un castigo asociado a esta quest ¿Qué? Es cierto No habíamos hecho la quest diaria Oh, sí Porque al final lo dejamos como que a medias Y no lo hicimos ¿Qué? Ocho segundos restantes Siete segundos restantes Seis segundos restantes Cinco segundos restantes ¿Es el final de la misión diaria? Dicen que la suerte también es una habilidad Parece que dejarte morir acá es un desperdicio Nos vemos Un segundo restante Cero segundos restantes Alarma Has fallado la misión diaria Alarma Estás siendo movido a la zona de castigo Literalmente así quedé Como el Aquí el El tipo este O sea Como el XD XXXXXXD Salvado literalmente por la suerte Por la quest Esta es La zona de castigo Sí, sí, sí Eso es de recuerdos Verdad que no lo hicimos Ahora que lo pienso Realmente no hice la quest diaria hoy Así que Se acabó el tiempo En buen momento Pensar que saldría vivo De esa situación HP 93 En PMP 202 Fatiga 91 Buena suerte ¿Fue tan fácil la quest que tuvo que desearme suerte? ¿O lo hizo para animarme a obtener una gran cantidad de puntos? Suerte Coincidencia Llámalo como quieras Tienda Fatiga 91 Creo que es la primera vez que mi fatiga sube a 70 Ya que tengo mucho oro debería comprar la poción del grado más alto Tu fatiga ha sido restaurada Tu fatiga ha sido restaurada Tu fatiga ha sido restaurada Mientras mi fatiga puede ser restaurada Mi salud no puede Parece que las pociones no restauran el HP Si estoy gravemente herido Parece que lo único que me queda es esperar hasta que se restaure naturalmente No sé sobre la zona de mazmorras de la misión de cambio de trabajo Pero ¿Tal vez pueda curar mi HP hasta que suba de nivel aquí? Incluso si podría morir en un solo golpe Jingwu, espérate ¿Hombre? Nunca me había sentido tan bien Me pregunto Si estos monstruos me ayudarán a subir de nivel Pero No debería preocuparme por eso Esto me trae tantos feelings del inicio Nos vemos Seguro Si podemos sobrevivir hasta el final Alarma Misión de castigo Sobrevivir Objetivo Sobrevive hasta que el tiempo de castigo Acabe Tiempo requerido 4 horas Tiempo restante 4 horas 0 minutos 9 segundos Si el miedo no me mata Solo me hará más fuerte Tiempo restante 4 horas 0 minutos 0 segundos Oigan Estuvo muy bueno Pensé que se iba a quedar en algo así como de que Porque literalmente en el capítulo pasado Estuvieron a punto de matarlo Y hasta mitad de esta También no la contaba el Jingwu Pero ya quedó como que cuando está haciendo Esta misión O mejor dicho Está terminando de cumplir con su castigo Entonces pues Ni modo muchachos Yo creo que lo dejo aquí Porque ya está comenzando a dolarme Un poquitillo La garganta Pero pues nada Prometo traerle videitos De solo leveling Más seguido Eso sí Denle mucho mucho amor A los videitos de solo leveling Para saber que les gusta Que siga subiendo Este tipo de contenido Aunque siempre me deja con el corazón Así bien 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 picado De saber qué cosa Más va a pasar Esta vez terminó Medio chilling Medio tranqui Pero pues nada Igual todos los demás capítulos Estuvieron muy 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 buenos Por cada segundo que pasaba Creía que en cualquier momento Se nos fue el Jingwu Pero parece que no Sobrevivió Igual me dio curiosidad Como segunda personalidad O subconsciente No sé cómo llamarle a esto Que apareció de Jingwu Pero pues sí Supongo que nos darán más trasfondo De esto Mientras vayan pasando los capítulos Pero pues nada Todo muy God Como siempre Recuerden que si les gustó Se pueden suscribir al canal Darle click a la campanita Para que Youtube les avise Cada vez que subamos Un video nuevo Y recuerden que si les gustó Le pueden pegar su buen like Y nada Eso fue todo por el día de hoy Bye bye